La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, me llamo Ernesto, soy de Asturias, de la villa que vio nacer a Severo Ochoa, Margarita Salas, Gil Parrondo, etc. ¿Y por qué me he hecho mecenas? Pues porque es muy necesario tener un ágora en la cual fluya el debate y puedas debatir con gente que tiene ideas similares a las tuyas, que tengas un lugar de encuentro y un punto en el cual tú consideres que eres parte de algo y que casi hasta que te pertenece. Y por eso, porque la información de calidad escasea. Y porque los medios de comunicación están cada vez más contaminados, es por lo que me he hecho mecenas. Y me alegro mucho de haberlo hecho y espero que este programa siga hacia adelante y, entre todos, pues podamos hacer que el altavoz sea cada vez más grande. Un saludo, resistencia. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarra. Que Esquerra Republicana de Cataluña no se sentará en ninguna mesa de negociación respecto a los presupuestos generales del Estado si el gobierno español no hace un movimiento previo. Un movimiento previo que nosotros entendíamos y entendemos que es, o podría ser, instar la Fiscalía a actuar. Creo que Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Confederal, Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, estamos muy cerca. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Y ahora, como dijo Pedro Sánchez, al gobierno le toca negociar como gobierno y se tienen que mover. Estamos convencidos de que por muchos obstáculos que está poniendo la derecha y por muchos obstáculos que tenemos en el independentismo, como sabéis, esos presupuestos queremos que sigan adelante y van a salir adelante. Una constitución que recuperó para el pueblo español la soberanía nacional y que devolvió a los españoles su libertad y su condición de ciudadanos. Que reconoció también la diversidad de sus orígenes, de sus culturas, lenguas y territorios. El próximo 6 de diciembre celebraremos este 40 aniversario como corresponde. Y en justicia se merece. Aplicar el artículo 155 de inmediato, con la extensión temporal que hiciera falta y con la amplitud competencial necesaria en educación, en televisión pública y radiopública, en los mosos de escuadra y en instituciones penitenciarias. Pero vamos, en el primer consejo de ministros. La pregunta de Carolina Ponset, a la cual se le ha expulsado del partido precisamente por ir a visitar al señor Puigdemont con un coche oficial en el que iba también su marido. Una actuación de blanqueo de la figura de Puigdemont totalmente contraria a lo que defiende Ciudadanos. En cuanto a lo de dejar el acta, bueno, pues parece que no. Parece que por muchos valores que pregone que tiene la señora Ponset, al final el valor que defiende es el de seguir cobrando el sueldo de eurodiputada hasta el final de legislatura, pese a que tiene un acta que es de Ciudadanos. El hecho de que yo fuera a visitar a Puigdemont, que es lo que ellos han propuesto como excusa para haber iniciado el expediente disciplinario, supuestamente para expulsarme y que han anunciado hoy, yo creo que ha sido la pataleta que ellos han tenido a raíz precisamente de mi visita a TV3. Y, pues bueno, creo que es un ejemplo más de la falta de democracia y de tolerancia que hay en el partido. Susana, estoy contigo. Estamos contigo. Tienes a todo el socialismo español y andaluz detrás de ti para revalidar la mayoría y permitir que Andalucía siga avanzando durante los próximos cuatro años. Pedro y yo vamos a hacerlo. Vamos a hacer honor a los que tanto han entregado por España para que el diálogo, la concordia, la convivencia sea el patrón de comportamiento entre todos los ciudadanos. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. El pasado domingo 21 de octubre, 200 personas trataron de acceder a nuestro país saltando la valla de Melilla. Un hombre murió y aproximadamente una veintena resultaron heridos con diferente consideración. Pero no busquéis el nombre de la persona fallecida porque no aparece publicado por ningún sitio. Es otro rostro sin nombre. Un ser humano cuya familia no va a recibir ninguna condolencia. El periodista Pedro Ballín se preguntaba hace unos días sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en el crecimiento de la extrema derecha. La clave, decía, para no contribuir a ello, es no difundir la agenda fascista. Si nos pasamos el tiempo dando espacio sin fin a la llegada de inmigrantes, como si viviéramos una oleada que no existe, lo estaríamos haciendo, y luego no nos puede extrañar, los fundamentalismos y que se apoderen del discurso. Es evidente que estamos ante un drama, es indiscutible, pero el drama es humano, no es de seguridad ni para el modo de vida. Unos datos del INE sobre extranjeros. En el periodo de 2008 a 2017, España recibió 558.400 inmigrantes nacidos en países africanos. En ese mismo periodo, 556.000 inmigrantes nacidos en países africanos abandonaron el país. Es decir, la comparación de ambas cifras deja un saldo positivo de solo 1.942 personas en la última década. Podemos detenernos en aquellos años en los que creció más, en aquellos en los que se redujo significativamente. Podemos coger estas cifras o podemos extraer solo las cifras de llegadas irregulares o de llegadas legales, pero, en todo caso, los números lo que nos dicen siempre es que estamos muy lejos de la situación con la que se pretende atemorizar a los españoles. Sin duda, el debate tiene que ser abierto y el análisis tiene que ser realizado, pero con los datos en la mano y por los expertos. No dejemos que se imponga el discurso del miedo porque se empieza quitando el nombre a quienes mueren tratando de llegar a nuestro país y se termina arrebatándoles su humanidad. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 22 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Sí, confío, confío. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y ya lo decíamos en el editorial. Realmente siempre nos van salpicando las noticias sobre la entrada de seres humanos a través de Melilla o a través del Mediterráneo y lo vamos deshumanizando, deshumanizando. Ha fallecido una persona que tiene nombres y apellidos y no lo vamos a encontrar, no los vais a ver en los medios de comunicación. Un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora. Vamos a reflexionar sobre esto en el programa y lo vamos a hacer con la ayuda de un montón de gente que se está incorporando ya en directo. Ángel, Elena, Mercedes, David, Iván, Esbroker, Alberto, Mamen, Paez. Muy buenos días, Mamen, activo tecnológico, Elena, Will Wise, buscadora de estrellas. Tantas y tantas personas que nos ayudan a analizar la actualidad y que forman parte de nuestro Focus Group. Y hoy vamos a hablar con Elena Maleno. Vamos a preguntarle por su situación porque sigue a la espera de que se pronuncie allí la justicia en Marruecos y en una situación de una absoluta inseguridad personal permanente y sigue denunciando lo que está ocurriendo también en el Mediterráneo. Así que hablaremos con Elena Maleno a cuenta también de los sucesos de este fin de semana. Elena Maleno, hablaremos con Ainhoa Goñi, hoy es lunes. Hablaremos también con María Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué chorro de voz, con qué fuerza. ¿En serio? Sí, sí. Hoy tenemos visita en el estudio. Hoy tenemos visita en el estudio. Bueno, y porque nos han traído croissants y tengo como muchísima energía. Nos han traído croissants, Filosofía Perdida y Belisa. Dos oyentes, vamos a hablar con ellos. Luego os voy a poner un micrófono para que saludéis a la audiencia. Dice Belisa que no. Sí, no te vas a librar. Bueno, es un pequeño atropello, pero nos han traído croissants al estudio. Nos gusta mucho recibir visitas. No es muy frecuente, debo decir que no es muy frecuente, entre otras cosas, porque claro, el estudio está en una casa y un poco por no entorpecer la vida de la casa, si está el pequeño Fer, que a veces pasa así. La verdad es que no conseguimos arreglarlo y que es un espacio bastante reducido. Pero siempre nos gusta mucho, porque además han venido llenos de tortas, de mosto, tortas de mosto y croissants y café, han traído de todo. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Así que si os parece, vamos primero a repasar las portadas de los periódicos, porque tenemos muchísimas cosas que hay que tratar aquí en el programa. Tenemos muchas cosas de las que hablar, pero podemos empezar por las portadas de los periódicos para ver la forma en la que... Bueno, todas estas noticias de actualidad están siendo recogidas por los diarios. Aunque os decía que este suceso de ayer tan dramático en el que murió una persona apenas tiene recorrido en los medios de comunicación y luego lo veremos despacio y además analizaremos las razones también, porque luego nos preocupa mucho cómo el discurso xenófobo va tomando el debate público y esto tiene raíces por la forma en la que tratamos estas noticias. Sí viene recogido hoy, por ejemplo, en la portada del periódico El País, pero viene en una columna pequeña. Dice, un migrante muere después de un salto masivo a la valla de Melilla, junto al fallecido. Otras 26 personas sufrieron lesiones al entrar. Dice el periódico El País, una persona murió ayer y otras 26 resultaron heridas en un salto masivo, el segundo del año, a la valla que separa Melilla de Marruecos. En espera de la autopsia, la delegación del gobierno atribuyó el fallecimiento del subsahariano a una parada cardiorrespiratoria. Nueve guardias civiles resultaron heridos leves y 223 personas lograron entrar en la ciudad. El salto se produjo a plena luz del día y sin violencia, dice el periódico El País en esta esquinita de la portada. La fotografía, sin embargo, para Marc Márquez, en la estela de mitos como Rossi y Agostini, dicen. Y portada del periódico El País, hoy es un día en el que la actualidad está muy dispersa, está muy fraccionada. Son muchos los temas que se agolpan en las portadas de los periódicos, pero todo es de naturaleza diversa. Dice el periódico El País, Londres, Berlín y París censuran a Riyad por el caso Khashoggi. Alemania suspende la venta de armas a Arabia Saudí. España evita sumarse a la línea más crítica. España se ha puesto de perfil, entre otras cosas, porque después de la polémica de las últimas semanas con Arabia Saudí no parece interesarle demasiado contribuir al ruido y se ha puesto de perfil en un caso que es verdaderamente escalofriante. Ya lo venimos contando aquí en el programa la desaparición del periodista Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Turquía, en el consulado. Entró para arreglar unos papeles relacionados con su situación personal porque tenía que divorciarse, porque estaba en proceso de volverse a casar y tenía pendientes unos papeles en el consulado. Entró y no volvió a salir. Y fue descuartizado y sacado en trozos del consulado. Es una cosa absolutamente terrorífica propia de las novelas negras de espía, un equipo de Arabia Saudí de 13 personas que se había metido clandestinamente en el país y todo apunta a las relaciones con la jefatura del gobierno de allí, con el reinado de allí. Así que Londres, Berlín y París sí parecen haberse apuntado a las críticas internacionales por el caso Khashoggi al reino de Arabia Saudí, pero España, que tiene varios acuerdos comerciales importantes abiertos, entre otros las corbetas, ha decidido de nuevo ponerse de lado. El periódico El Mundo. El Tribunal Constitucional avala que el Estado fije cuotas en la enseñanza de las lenguas, dice el periódico El Mundo. Concluye que las autonomías no son las únicas competentes para regularlas. Rechaza un recurso del gobierno vasco contra la LOMCE, dice el periódico El Mundo. También Iglesias llama a Puigdemont y lo sitúa como un interlocutor importante. Claro, el viernes vimos a Pablo Iglesias visitando a Junqueras en la cárcel de Lledoners. A su salida, decía ahora, la pelota está en el tejado del gobierno. Creo que Esquerra Republicana de Cataluña y el grupo confederal, Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, estamos muy cerca. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Y ahora, como dijo Pedro Sánchez, al gobierno le toca negociar como gobierno y se tienen que mover. Nosotros nos hemos movido ya y creo que estamos contribuyendo a un diálogo y a una distensión que es imprescindible para que pueda haber acuerdos políticos sobre todo. Y creo que para eso esta reunión ha sido muy importante. Pero ahora al gobierno le toca moverse para hacer el trabajo que como gobierno le corresponde. Eso decía Pablo Iglesias a la salida de la cárcel de Lledonés donde visitó a Junqueras y ha habido una secuencia también que se ha repetido a lo largo del fin de semana de declaraciones diferentes de diferentes representantes políticos. Escuchamos también a Joan Tardá tras esa misma reunión. Que Esquerra Republicana de Cataluña no se sentará en ninguna mesa de negociación respecto a los presupuestos generales del Estado si el gobierno español no hace un movimiento previo. Un movimiento previo que nosotros entendíamos y entendemos que es o podría ser instar a la fiscalía a actuar. En esa misma línea el periódico La Razón hoy en su portada titula Puigdemont eleva el precio a los presupuestos generales del Estado presos y autodeterminación dice el periódico La Razón en la portada. El líder de Podemos va a negociar hoy con Urcullu con la complacencia de Moncloa dice la conversación de 45 minutos con Iglesias que le sitúa como un interlocutor prioritario dice Carlos Puigdemont y Pablo Iglesias hablaron ayer por teléfono 45 minutos con la aprobación de los presupuestos de fondo. El líder de Podemos situó a Puigdemont como un interlocutor importante sin embargo el expresidente y el PDCAT pondrán caro su respaldo dice el periódico El Mundo un gesto con los presos y una oferta en materia de autodeterminación dice además el periódico El Mundo que Artadi ha rechazado ser candidata a la alcaldía de Barcelona en la alcaldía de Barcelona se van a dirimir muchas cosas en la batalla por el Ayuntamiento de Barcelona veremos a ver cuáles son las estrategias del Partido Popular si se acercará de la mano de Ciudadanos o no si irá de la mano o no como decía aquí José Manuel García Margallo y si eso después es extrapolable a nivel nacional porque decía Margallo que era la única posibilidad frente a la izquierda era la unificación de la derecha en el periódico La Vanguardia dudas internas en el PP ante la estrategia de Casado las declaraciones de Monserrat y Tejerina agudizan el desconcierto afines al presidente popular fijan la prioridad política en Andalucía y dice las controvertidas intervenciones públicas de las exministras Monserrat y García Tejerina han agudizado las dudas que existen en las filas del PP ante la estrategia de su presidente Pablo Casado la preocupación entre los diputados y los cargos territoriales se centra en la falta de directrices claras desde el entorno de Casado se admite que hay que planificar pero se subraya que todavía la prioridad ahora son las elecciones en Andalucía dice el periódico La Vanguardia también Pujemón pide a Iglesias una reunión en Bélgica el líder de Podemos y el expresidente hablan y abogan por un nuevo espacio de diálogo en efecto Pablo Casado algunas voces empiezan a apuntar a dificultades en el entorno del Partido Popular para Pablo Casado aún así con el discurso muy centrado en Cataluña hay algunas voces en el Partido Popular que le están pidiendo que centre el discurso que lo aleje de la derecha de hecho ayer había una entrevista al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid que decía a la derecha siempre he leído bien cuando al Partido Popular siempre he leído bien cuando ha tenido un discurso centrista y dice Pablo Casado sin embargo sigue Cataluña también con el aborto también con eutanasia temas muy capitales para la derecha pero que no hacen sino escorar el discurso aplicar el artículo 155 de inmediato con la extensión temporal que hiciera falta y con la amplitud competencial necesaria en educación en televisión pública y radio pública en los mosos de escuadra y en instituciones penitenciarias pero vamos en el primer consejo de ministros nosotros aplicamos el artículo 155 en mi opinión demasiado corto por la exigencia de ciudadanos para hacerlo instrumental solo para convocar elecciones y en mi opinión demasiado escaso competencialmente por la exigencia del Partido Socialista de que no afectara ni a la educación ni a la televisión pública también ayer escuchamos a a Turrent en el objetivo con Ana Pastor que sean pasos compartidos y eso ocurre voy uno por uno eso ocurre con Junts que sean pasos estoy hablando si esta es la estrategia que debemos tomar si esto es el camino que debemos tomar si este es el camino insisto hay que compartir o hay que tener en cuenta tres cosas la primera es que sea compartido la segunda que forme parte de una estrategia no se puede improvisar no se puede hacer una cosa insisto para sentirnos bien una tarde en el Parlamento de Cataluña pero que esto no tenga ningún recorrido debe haber estrategia debe haber un camino trazado y la tercera y muy importante también tiene que ser efectiva es decir hagamos lo que hagamos los pasos que hagamos tienen que ser efectivos tienen que llevarnos a una situación mejor que la anterior eso decía ayer Roger Turrente en el programa El Objetivo los pasos compartidos y efectivos que deben darse decía y bueno este claro Cataluña no deja no abandona las portadas de los periódicos ni la actualidad en nuestro país pero no es el tema sobre el que hoy centran sus titulares ni el periódico ABC ni tampoco el periódico La Razón porque nos hemos encontrado hoy en el periódico ABC profundizan en la tesis de Pedro Sánchez sigue en el asunto de Pedro Sánchez el ABC dice la universidad que doctoró a Sánchez elude impuestos a través de Nueva Zelanda la matriz de la camislo José Cela declara en España perdidas de 19 millones mientras los beneficios acaban en las antípodas donde no paga impuestos de sociedades eso por una parte ese es uno de los titulares de hoy pero la prueba de que es un asunto que no que tratan de que no se vaya de la agenda mediática es que el periódico La Razón lo lleva también tesis de Sánchez el coautor y el jurado declararán en el Senado el PP prolongará la comisión de investigación hasta junio dice La Razón la mesa de la Cámara Alta calificará mañana la propuesta de los populares el presidente evitará comparecer en noviembre por su agenda internacional dice el periódico La Razón en su portada así que es un asunto que no termina de abandonar y que ha ido cambiando ha ido sufriendo una metamorfosis en las portadas de los periódicos porque hemos observado como de denunciar el plagio hemos pasado a fragmentos plagiados después a fragmentos mal entrecomillados después hemos pasado a los problemas de la universidad de los problemas fiscales de la universidad donde fue doctorado pero el caso es que alguien parece que está muy decidido a encontrar algo pero todavía no sabemos que es exactamente lo que está buscando el diario punto es dice hoy en su portada PP y Ciudadanos aparcan la exigencia de que gobierne la lista más votada ante la posibilidad de pactar en Andalucía las elecciones andaluzas también se convierten ahora en elemento central para la información y vemos a Sánchez que ha decidido implicarse personalmente y de forma decidida de forma directa en la campaña electoral de Susana Díaz Susana estoy contigo estamos contigo aparcan sus diferencias a todo el socialismo español y andaluz detrás de ti para revalidar la mayoría y permitir que Andalucía siga avanzando durante los próximos cuatro años Pedro y yo vamos a hacerlo vamos a hacer honor a los que tanto han entregado por España para que el diálogo la concordia la convivencia sea el patrón de comportamiento entre todos los ciudadanos el Partido Socialista es el partido de la marmota porque están continuamente apoyándose mostrando muestras no de odio pero bueno sí de enfrentamiento y así van van en un bucle no hace tanto de las primarias del Partido Socialista en las que Susana Díaz y Pedro Sánchez se llevaban a matar a mí lo que me sorprende mucho de la política es la manera en la que se hacen y deshacen las amistades porque además hay mucha gente que se queda por el camino porque hay un montón de gente que decidió apostar por Susana Díaz claro gana Pedro Sánchez y toda esa gente que una semana antes te estaban Fernando Vara te estaban diciendo te estaban vendiendo los peores en fin los peores augurios si ganaba Pedro Sánchez ¿cómo reconvierte el discurso? claro todos los que estaban debajo haciéndole caso se quedan en tierra de nadie pero ¿cómo se hacen y deshacen las alianzas? y luego ¿cómo cuando se aproximan los calendarios electorales vemos cómo se reconvierte todo? ¿cómo se escenifica la ruptura? lo hemos visto entre Ciudadanos y el Partido Socialista Ciudadanos y el PSOE han ido de la mano en Andalucía la ruptura no ha sido fortuita ni producto más allá del calendario electoral no ha sido producto de decisiones tomadas sino una cuestión puramente táctica pero claro a la gente yo no entiendo es como si siguen pensando que a la gente estas cosas les convencen o les cuelas estas cosas la gente es perfectamente consciente de que es pura escenografía el riesgo que hay en todo esto es que la credibilidad del ciudadano hacia la política sea cada vez menor pero yo recuerdo todavía en esos tiempos que no hace tanto que tú me decías oye pues se está barajando que el Partido Socialista permita el gobierno de Mariano Rajoy y se abstenga y yo te decía hombre ¿cómo va a pasar eso? y tú me decías en política todo es posible por eso nunca nunca podemos mojarnos hacia una dirección o otra ni siquiera los propios políticos y ya lo vimos con Pedro Sánchez y Susana Díaz que Pedro Sánchez empezó siendo bueno pues la mano derecha de Susana Díaz nunca mejor dicho y acabado siendo la izquierda yo lo vi con no sé si hago bien en contar esto pero con Eduardo me lo cuento igual con Eduardo Madina la manera en la que le abandonaron una semana antes había gente de su propio partido Eduardo Madina es el futuro del partido socialista cuando Eduardo Madina se pronunció sobre Susana Díaz bueno las cosas que me decían es terrible la manera este chiquillo este chiquillo esta idiota se ha equivocado completamente semana después era la figura por la que había que volver bueno es que son unas son unas idas y venidas pero es la política esto es esto es política es bastante habitual la prueba está en lo que ha ocurrido este fin de semana en el entorno de Ciudadanos en este caso parece que la ruptura es flagrante que la ruptura no tiene no tiene forma de recomposición porque además se ha llegado a un extremo Carolina Punset el gran fichaje de Ciudadanos para la Unión Europea en una persona con un apellido extraordinariamente conocido y que apostó por Ciudadanos publicó una carta este viernes en la que viernes o sábado en la que anunciaba su salida de Ciudadanos pero además con unas con unas declaraciones verdaderamente duras y anunció que iba a participar en un programa de TV3 el hecho de que yo fuera a visitar a Puigdemont que es lo que ellos han propuesto como excusa para haber iniciado el expediente de disciplinario supuestamente para expulsarme y que han anunciado hoy yo creo que ha sido la pataleta que ellos han tenido a raíz precisamente de mi visita a TV3 y pues bueno creo que es un ejemplo más de la falta de democracia y de tolerancia que hay en el partido porque Carolina Punset abandonó Ciudadanos 24 horas antes con una carta muy dura contra la dirección decía vergüenza siento como feminista va a conservar el escaño eso sí pero decía no se puede acostar uno socialdemócrata y levantarse ultraliberal y criticaba a Ciudadanos por la deriva machista por la deriva en los planteamientos económicos por su posición sobre Cataluña y Ciudadanos respondía a esta carta iniciando trámites para la expulsión de Carolina Punset y las razones que argumentaba era que Carolina Punset había ido a visitar a Puigdemont y sí efectivamente hablando de visitas a Puigdemont tenemos el tema que me preguntabas en la segunda pregunta de Carolina Punset a la cual se le ha expulsado del partido precisamente por ir a visitar al señor Puigdemont con un coche oficial en el que iba también en el que iba también su marido una actuación de blanqueo de la figura de Puigdemont totalmente contraria a lo que defiende Ciudadanos en cuanto a a lo de dejar el acta bueno pues parece que no parece que por muchos valores que pregone que tiene la señora Punset al final el valor que defiende es el de seguir cobrando el sueldo de eurodiputada hasta final de legislatura pese a que tiene un acta que es de Ciudadanos así que en efecto la pataleta de Ciudadanos era bien intensa y anunciaban este este proceso el inicio del proceso de expulsión de Carolina Punset así que tenemos nuevo nuevo lío monumental en torno a Ciudadanos vamos a ver qué recorrido tiene de momento lo que parece es que Ciudadanos pretende no hacer demasiado ruido con este asunto y no prolongarlo demasiado en el tiempo estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo no estás sola en la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar el ser humano es así el odio no es intrínseco a nosotros el mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él aquí todos deberíamos ser iguales criaturas libres y hermosas sostenidas por una tierra rica una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población pero no lo hace la codicia nos ha perdido el materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia o lo que es peor a la indiferencia pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar pero nos equivocamos en la manera de hacerlo cuanto más tuvimos más quisimos relegando al olvido a la parte más importante de nosotros nuestra humanidad más que riqueza necesitamos sentimientos más que progreso solidaridad y amor si nos olvidamos de lo que somos el futuro estará perdido vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga exprime desespera y mata a los que me estéis escuchando os lo digo la felicidad es posible la vida es posible no escuchéis esa voz que dice poco puedo hacer porque muchos pocos es mucho y juntos podemos construir un mundo nuevo un mundo mejor donde hombres mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres mujeres y niños bueno pues os lo anunciábamos hace unos minutos tenemos mucho interés hoy precisamente en hablar con Elena Maleno a cuenta de este suceso tan dramático del que hemos tenido conocimiento este fin de semana la muerte de un hombre cuando un grupo de personas intentaban cruzar la valla de Melilla Elena Maleno muy buenos días hola buenos días déjame en primer lugar que te pregunte por este asunto porque hemos visto que hay mucha preocupación porque se puedan producir devoluciones en caliente que se les tomen los datos e inmediatamente se tramite su devolución es así estáis denunciando esto no si efectivamente ayer hubo un conato sabes que esto depende también de que Marruecos les acepte entonces por la mañana hubo movimientos que nos hacían pensar en esa dirección después los devolvieron al CETI y por la noche fueron asistidos por los abogados estábamos también muy preocupadas porque ya se habían producido devoluciones en caliente en la misma valla o sea personas heridas habían sido enviadas a Marruecos y después las encontramos en el hospital de Nador entonces teníamos miedo que además las 200 personas que habían entrado sufrieran esa devolución express que llaman ahora que sufrieron los 116 de Ceuta y los 24 de Chafarinas el día anterior estas devoluciones express colisionan con la con la legislación internacional es una cosa muy dudosa pero Elena nos preocupaba hemos visto nos llama mucho la atención fallece una persona un ser humano en la valla de Melilla no hay un solo nombre publicado en la prensa española nadie da datos ni de las condiciones hay muy pocos datos sabemos muy poquito qué es lo que ocurrió tenéis datos vosotros no la verdad es que tenemos poquísimos datos los datos que tenemos es que hay otro muerto en el lado de Marruecos y los datos que tenemos del lado marroquí es que las heridas eran muy graves ayer tres personas estaban en reanimación y una de ellas además fue operada de urgencia quiere decir que la gente estaba muy herida tenían fracturas muy importantes cráneo encefálicas muchos de ellos y también tenían cortes bastante graves de la valla entonces todo nos hace pensar porque claro la guardia civil dijo parada cardiorespiratoria claro todo el mundo se muere de parada cardiorespiratoria evidentemente pero lo que ahora necesitamos es efectivamente que se abra una investigación y es verdad que los medios no se interesan por saber quiénes son los muertos o sea tampoco nos interesa mucho de dónde venía esa persona quién era es verdad que en esos primeros momentos es muy difícil no tienes acceso la gente sale corriendo muchos de ellos no sabían que había compañeros muertos detrás cuando les preguntamos pero tan brutal es esta situación que incluso el presidente del gobierno ni siquiera en un tuit que hizo fue capaz de dar el pésame a los familiares o de pensar o de decir unas palabras de consuelo cuando había un muerto debajo de la valla si esto nos llamó la atención el presidente del gobierno publicó un tuit y mostraba su solidaridad con la policía y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que habían participado en ese operativo daba cuenta de que había fallecido una persona pero no expresaba ningún sentimiento en torno a eso ni condolencias ni nada eso fue muy criticado en internet también es un poco el retrato de la forma en la que hemos deshumanizado lo que está ocurriendo en nuestras fronteras es el escenario de la guerra cuando no das los pésames cuando no te duele una muerte cuando es un enemigo cuando es un escenario de guerra entonces nosotros siempre estamos hablando de ese escenario de guerra de fronteras de que el otro no es persona de que el otro puede morir de que se ahogan en el mar llegan a tierra y le aplicamos la ley de extranjería a los supervivientes y no un protocolo de asistencia a víctimas de tragedia todo eso es el escenario de la guerra y todo eso lo hemos visto paradójicamente aumentar ese escenario en este verano desde que el nuevo gobierno está en el poder y a nosotros se nos ponía a los pelos de punta ayer cuando había una compañera en Melilla que hablaba con ella por teléfono y se le caían las lágrimas de haber asistido a tanta violencia decía no puedo soportarlo y a la misma vez veíamos ese tuit del presidente del gobierno ese escenario de la guerra esa justificación ese discurso en el que el control del territorio está por encima del derecho a la vida y que es lo que quieren transmitir a los distintos pueblos del Estado español es que eso es mentira eso no es verdad eso es una falacia paradójicamente los medios de comunicación de lo que sí dan cuenta es de los sobresaturados que están los servicios de acogida hablaban de que el CETI está completamente desbordado en sus capacidades esto es así en qué situación están ahora mismo los mecanismos que tiene la administración para ayudar allí en la frontera a ver si el CETI está saturado es porque no se dan pases a la península es fácil las personas están bloqueadas allí durante meses hay personas que piden asilo y con la tarjeta de asilo que eso ya hemos dicho que ya se ha dicho que eso no es legal no les dejan libertad de circulación por la península entonces se puede se puede sacar a gente que vaya a otros recursos a la península y tenemos la experiencia o sea no me pueden hablar de servicios sobresaturados cuando tenemos una experiencia de más de 30 años de asistencia a personas en frontera y que podemos tener los recursos y tenemos la experiencia y la memoria histórica para las acogidas entonces yo creo que se juega hay por un lado una política del espectáculo de ese humanitarismo del espectáculo que vimos con el Aquarius y por otro lado hay una política de la criminalización de intentar decir al pueblo español no estamos saturados esto es una avalancha forma parte también el tenerlos ahí bloqueados forma parte de ese mensaje que al final lo que está haciendo es aumentar el racismo y la xenofobia y aumentar el odio al otro y a la otra que al final pero no es una realidad esos servicios pueden no estar saturados y hay capacidad para hacerlo bueno es la última hora de lo que está ocurriendo en la frontera sur en este país y la mirada de indiferencia tan terrible de nuestras autoridades en torno a este fenómeno pero claro estamos hablando con Elena Maleno que es una activista que ha visto ha sufrido la persecución y todavía está a la espera de una decisión judicial teníamos también preocupación por saber cómo está tu caso en qué situación está porque hemos visto que llevas más de diez meses de angustia en Marruecos ¿no? Sí bueno llevamos en agosto la relatura especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU me citaba en su informe cosa que es gravísimo porque lo que está diciendo la relatora es que he sido perseguida extrajudicialmente y es cierto yo fui investigada durante cuatro años por la policía en concreto la UCRIF la policía de control de fronteras española sin control judicial durante cuatro años y es verdad que tener abierto un procedimiento judicial hace que que eso repercuta en otros derechos ¿no? y repercuta en mi día a día ¿no? en el mío y en el de mi familia y también es verdad la falta de sensibilidad de las autoridades que no han abierto una investigación para saber quién hizo estos dosieres policiales y porque son personas son policías que siguen en puestos de poder en el Estado español y que a lo mejor siguen haciendo dosieres para otras defensoras contra otras defensoras de derechos humanos entonces es verdad que es una situación angustiosa y además una situación en la que me siento muy desprotegida ¿no? muy desprotegida por las autoridades del Estado español pero bueno es verdad también por otro lado que siento mucho la solidaridad el cariño el calor de todo ese pueblo que está en la diáspora de todas esas personas en movimiento del pueblo marroquí y también del pueblo español porque claro dices hay derechos que se ven que se ven afectados precisamente por la situación de indefensión entre otras cosas porque claro te deja un poco con las manos atadas porque estás siendo fiscalizada observada y también tu propia actividad y tu actividad militante activista que es diaria también en esto algo condiciona ¿no? claro y también acabas pues perdiendo cosas de trabajo ¿no? porque bueno te invitan a conferencias pero también hay presiones por otro lado para no estar en determinadas en determinados foros también yo soy investigadora me presento a investigaciones y hay entidades pues que bueno pues estoy siendo investigada y no quieren bueno como mancharse ¿no? entre comillas entonces sí que es verdad que esto es algo que no que no me pasa solo a mí ¿no? yo he aprendido mucho de la experiencia de otras defensoras en otros lugares del mundo porque son como prácticas de tortura y persecución que sufrimos ¿no? defensoras de derechos humanos en muchos lugares entonces a partir de ahí he aprendido que es verdad que esta situación pues va a afectar a mi libertad va a afectar a mi derecho al trabajo va a afectar a una serie de cosas y que no tengo una vida normal ¿no? entonces asumirlo es una parte del trabajo que he hecho con otras defensoras y a partir de ahí lo que estamos trabajando es en revertirlo ¿no? en que esto se conozca también soy mujer y también me afecta ¿no? porque la mayoría de las amenazas en ese sentido son contra mi condición de mujer contra mi cuerpo entonces y también sabemos que este es un momento muy delicado porque el aumento de esa violencia y la impunidad de esa violencia contra los compañeros y compañeras migrantes al final tiene un impacto también en nosotras ¿no? pero sobre todo hay que poner el foco en eso tenemos que frenar la violencia que se dio ayer hay que frenarla porque porque no podemos tener dos muertos y como tú decías no saber cómo se llama que nadie haya pedido una investigación que es lo primero y que nadie haya dado el pésame a las familias pues Elena Maleno te deseamos muchísima suerte vamos a estar muy atentos a tu situación y a lo que está ocurriendo allí también en la Valle de Melilla Elena Maleno muchísimas gracias por atender esta llamada muy buenos días y mucha suerte buenos días gracias su secreto es la travesía nocturna se orientan entre sí palpando oscuridades trenzando brumas son los que rompen el cristal los perseguidos los supervivientes los niños salvajes los hermanos de la primavera y el dolor su casa es la casa cien veces derrumbada y cien veces vuelta a construir su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también son los que desentierran los labios ocultos para hablar nunca fuimos héroes no seremos héroes si acaso niños que tiran piedras a los trenes ballenas arponeadas dispuestas a resistir cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado las cifras estaban destinadas las fórmulas tenían veneno tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos no olvidamos de que está hecho el camino no olvidamos y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla mientras haya luz celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando agarraremos la sartén por el fuego y si no hubiera luz si no la hubiera buscaríamos un faro en la tormenta construiríamos la luz lejos de su laboratorio de sus estudios sobre la radioactividad del radio que ella descubrió y que le dio fama marí curí se lanza la batalla menos conocida han pasado dos años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo una teoría general de la relatividad en la época de Einstein Isaac Newton era Dios es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían bueno pues hoy es lunes los lunes sabéis que hacemos un espacio un paréntesis para fijar el foco en la ciencia en la investigación científica en los avances estos días se ha producido una noticia que ha tenido una gran repercusión mundial no solamente aquí en España la publicación en una revista científica de un trabajo de investigación de unos expertos españoles un grupo de investigadores españoles que hablaban de una hazaña que consistía en haber conseguido disminuir el virus del VIH hasta límites prácticamente por lo menos aparentemente indetectables y entonces ahí ha surgido todo un conjunto de titulares encuentran la cura para el SIDA un grupo de españoles y tal tiene matices pero la noticia es extraordinariamente importante para que nos expliquen en su dimensión exactamente en qué consiste pues contamos con la ayuda de Ainhoa muy buenos días Ainhoa muy buenas ¿cómo estáis? que es un poco así estamos bien porque estás tú con nosotros eso siempre nos da mucha satisfacción pero además estamos muy interesados en esta noticia Ainhoa porque francamente los titulares es verdad que han tenido una repercusión gigantesca tiene algunos matices pero sigue siendo una investigación importantísima ¿no? si, si mira si quieres vamos un poquito paso por paso para que veáis porque además se ha hablado eso de pero están curados o no estos pacientes porque si entonces no tienen VIH qué es lo que pasa a ver se ha hecho el estudio en seis pacientes ¿vale? tres de Madrid dos de Granada y uno de Milán lo que hablamos es investigación española tanto de SIDELS y Caixa Barcelona como en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y además tiene una publicación científica en Alliance of Internal Medicine la historia es que básicamente lo que han conseguido es que de seis pacientes cinco tienen un reservorio indetectable en sangre y tejidos y uno de ellos los anticuerpos virales directamente ya ni siquiera los anticuerpos o sea los anticuerpos han desaparecido los que luchan contra la enfermedad han desaparecido como si no estuviese la enfermedad allí como si no tuviese que luchar entonces significaría este último sobre todo que se ha curado pero para ello habría que terminar el tratamiento antirretroviral y ver qué pasa a ver la cuestión es que se sabe hoy en día se sabe que el VIH tiene una capacidad brutal de pasar desapercibido en los análisis está latente pero se esconde digamos encuentra recovecos para esconderse y a pesar de hacer pruebas puede que no se encuentre el VIH a pesar de que el paciente digamos que lo tenga entonces lo que plantean ahora es que estos sujetos además de que se presenten ya te digo unos fantásticos que no haya que no haya o que reservorio sea indetectable que tal para averiguarlo digamos al 100% habría que eliminar el tratamiento antirretroviral que tienen para la lucha contra la enfermedad contra el VIH y que el VIH en este caso no vuelva y ha ocurrido antes a ver todo esto además está basado en un estudio fantástico porque es lo que hablamos cada pequeño paso en estas cosas implican muchísimos avances como probablemente implicará este estudio porque de hecho todo está basado en el caso de un enfermo conocido como paciente Berlín que es un paciente que se llama Timothy Brown que en 2008 se sometió a un trasplante de células madre para tratar una leucemia es un paciente con el VIH que es lo que pasó que el donante de esas células madre tenía una mutación que hace que esas células que sus células sanguíneas fueran inmunes al VIH es algo rarísimo evita que la entrada del virus digamos bueno pues se dieron cuenta que este paciente después del tiempo se curó de esa leucemia gracias al tratamiento y además se curó del VIH en la actualidad es la única persona oficialmente que se considera que ha superado que se ha curado del VIH porque 11 años después de dejar de tomar antirretrovirales sigues sin la enfermedad ¿vale? esa es la clave dejar de tomar antirretrovirales entonces esta fue un poco la hipótesis de partida del equipo de españoles ¿no? decir bueno además de esta mutación que tenía este donante puede ser que lo que pensaron es que había otros mecanismos asociados con el trasplante de células madre que podían influir en la erradicación del virus eso fue un poco la hipótesis en la que basaron eso sí la parte que también ponían por decir es una cura no es una cura a ver para que estos pacientes hayan llegado a estos pasos estamos hablando de seis personas con lo que hablábamos con una con una enfermedad previa como el paciente de Berlín el paciente de Berlín es decir han tenido un cáncer hematológico han tenido un trasplante además algo que compartían los seis es que su cuerpo tuvo un rechazo a ese trasplante de células madre en este caso entonces hubo una lucha tremenda por superar la propia enfermedad ya la leucemia tuvieron quimioterapia o radioterapia todos ya te digo rechazaron el trasplante lo que tienen en común y tuvieron inmunosupresores además para luchar contra ese rechazo es decir que incluso aunque este fuese una especie de inicio de proceso la lucha ya por la vida por la otra enfermedad ha sido grave pero sí que es cierto que bueno que plantean es eso plantean una posibilidad muy interesante y además han descubierto una cosa que a muchos se les ha pasado pero que ellos evidentemente a los investigadores no lo tienen como otra de las claves de los seis pacientes cinco de ellos los que mejor han funcionado y los que tienen además los mejores niveles los niveles más bajos son los que habían los que digamos la sustitución de sus células con las de los donantes había sido más rápido de hecho el paciente que hablamos que tiene los peores resultados es el que tenía un trasplante justo de células madre cordón umbilical el resto es de médula ósea y ya digo cuanto más rápido se produjo el intercambio digamos entre el donante y ellos la reacción ha sido más buena y ya te digo y los datos los reservorios es más indetectable así que lo que tenemos es una gran noticia un gran paso adelante porque parece aparentemente en este momento es indetectable y es cuestión de tiempos a ver si estamos ante realmente una cura como se ha titulado en un montón de medios exacto sí 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 hombre es un paso de gigantes en este caso y sí que es verdad que hombre se habla siempre de calma porque ya sabes que cuando hablamos del tema de salud no nos gusta nunca decir es una cura es un paso más sobre todo hasta hasta que se demuestre pero ese es el siguiente paso los investigadores ya plantean lo que hay que hacer es un ensayo clínico con mezclando investigadores y médicos y en este caso habría que coger a estas personas que han tenido los buenos resultados interrumpir el tratamiento antirretroviral y ver qué pasa entonces se habla a lo mejor de que para 2019 y que se pueda se pueda empezar o sea en nada y que pueda durar probablemente un año muchas veces con este tipo de descubrimientos que es una forma parte de una gran esperanza para un montón de afectados pero que hay que tomar con cautela en todo caso reconocerás estarás conmigo en que es una extraordinaria metáfora que el paciente de la esperanza sea el paciente berlín en eso estaremos de acuerdo en que en algún momento eso tenía que ser positivo eso digo yo no sé cómo ya sabes que estas cosas son investigaciones complejas no siempre pero digamos que tiene mucho a su favor tiene mucho a su favor sí sí ya el nombre oye ya sabes un buen titular consigue que una noticia sea leída pues en este caso fíjate las cosas que consigue la cafetera o sea lo que hace el café es un guiño fantástico y es verdad que muchas veces me había acordado de este paciente de berlín viendo viendo casos de enfermos o casos de en la medicina casi únicos y este era uno de ellos y siempre me hacía gracia digo hasta en eso pues es eso Fernando allí donde mires me encuentras allí donde mires me encuentras goñi estoy hasta en tus libros de texto sí sí desgraciadamente mi forma de librarse de ti no pero sí es verdad que ya te digo que berlín es positivo en este caso que el que el conocimiento este avance que se ha hecho es brutal porque es una una línea nueva que han abierto es como se dice no decimos que han abierto la puerta pero han abierto una ventana y sobre todo a lo mejor sí que hay que estar muy atentos y espero que además el apoyo a esta investigación esté detrás porque los resultados del próximo ensayo clínico pueden ser muy determinantes y lo que digo es verdad que lo que han pasado estos pacientes ya si alguno algún familiar alguno de ellos nos está viendo es brutal o sea en fin que han tenido que pasar mucho antes de ver estos resultados sobre todo por la enfermedad por la otra enfermedad pero bueno ya digo que abre una vía de investigación muy interesante y sobre todo en estas enfermedades igual que en otras muchas que afectan a mucha gente que son graves hay que abrir puertas y hay que seguir investigando y recordar que hablamos hace unas semanas de eso el aumento que hay en los últimos años en las enfermedades de transmisión sexual no hay que bajar la guardia el VIH se trata pero como estamos viendo la cura aún tardará en llegar hay sífilis y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual que puede tener además consecuencias graves como infertilidad y que hay que ser cuidadosos así que mientras se sigue luchando por conseguir una cura hay que poner los medios para que todos los medios posibles para que no llegara a tener a contagiarte de la enfermedad en este caso pues así lo haremos ahí no va Goñi gracias muchas gracias gracias a vosotros un abrazo grande adiós 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 pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bienvenidos más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafetera parece como broma que es la única salida al problema territorial tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com bueno y en la agenda que conformamos todos juntos hay que empezar con una noticia que además nos enviaba especialmente ahora levántate y piensa y tiene que ver con la caravana de migrantes que avanza por México y nos hemos ido a la información que explica que una columna de más de 7.200 personas principalmente hondureños ha continuado a primera hora de este domingo su travesía hacia Estados Unidos desde el viernes miles de personas cruzaron de Guatemala a México algunos atravesaron el puente fronterizo pidiendo el estatus de refugiado al gobierno mexicano y otros simplemente esquivando el control migratorio a bordo de balsas en el río Suchiate además según explicaba el país.com el camino del contingente ha estado pavimentado de muestras de solidaridad de los propios habitantes de Chiapas al tiempo que una familia sale de su casa con una bandera hondureña y les da gritos de aliento voluntarios dan agua y café a los centroamericanos en tránsito las autoridades mexicanas insistían a los organizadores de la caravana en que detuviesen el avance del contingente incluso ofrecían transporte para llevar los albergues del Instituto Nacional de Migración sin embargo los organizadores rechazaron el ofrecimiento del gobierno mexicano por temor para que el grupo se dispersase en la ruta algunos funcionarios invitaron a los hondureños a regularizar su situación migratoria ante las autoridades y México ha pedido a la ONU asistencia para atender al extenso grupo de inmigrantes que sigue llegando a México para sumarse a la caravana también en otro orden de cosas nos pedíais hablar de las protestas contra el ultraderechista Bolsonaro en Brasil a una semana de la segunda vuelta electoral el próximo 28 de octubre se celebrará la segunda vuelta electoral en Brasil y en este contexto miles de brasileños salieron este sábado a las calles de las principales ciudades del país para mostrar su rechazo al candidato presidencial Jair Bolsonaro además en una información recogida por Infolibre hablaban de un testimonio de una de las manifestantes de María Eduarda que decía ahora no es PT no o PT sí esto es por la democracia y por nuestros derechos Bolsonaro ha intentado colocarse como algo nuevo pero lleva 27 años en la política y alertaba así del peligro que supondría para el país si Jair Bolsonaro ganase la segunda vuelta electoral y volviendo a nuestro país es trending topic la fundación franco y nos hemos ido a la información que publica el diario.es por la que es trending topic y es que las cuentas de la fundación franco reflejan ingresos de 100.000 euros por cuotas de socios incentivadas por el estado los informes de la entidad hasta 2015 aportados al diario.es a través del portal de transparencia muestran también donaciones puntuales de franquistas de más de 70.000 euros al ser fundación las aportaciones de los benefactores tienen incentivos fiscales de modo que pagan menos haciendo en virtud de un supuesto interés general al que contribuye y explican también en esta información que en 2013 las memorias reflejan que tenía 200 afiliados el presidente de la fundación asegura que la actualidad ronda las mil personas con un incremento último de unas 200 y relacionado sí en parte una información que nos enviabais relativa en concreto a despenalizar las injurias a la corona el ultraje a la patria o la ofensa a los sentimientos religiosos y es que unidos podemos llevar a este martes al pleno del congreso una proposición de ley para despenalizar total o parcialmente los delitos de enaltecimiento del terrorismo las injurias a la corona y otras instituciones el ultraje a España o la ofensa a sentimientos religiosos todo ello en aras de la protección de la libertad de expresión este asunto ya se incluyó en el pacto presupuestario firmado por el gobierno y el grupo que capitanía Pablo Iglesias y en el que las partes se comprometen a revisar el código penal para eliminar la hiperregulación decían de algunas conductas pero Unidos Podemos ha decidido incluir ya su proposición impulsada en marzo por Izquierda Unida para derogar este tipo de artículos que consideran obsoletos o ambiguos en esta iniciativa recogida por Europa Press Izquierda Unida apuesta por suprimir directamente el delito de enaltecimiento del terrorismo que surgió de un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista hace 17 años cuando ETA estaba activa y que se empezó a perseguir con más profusión a partir de 2011 año en el que la banda dejó de asesinar en todo caso publicado en el diario punto es titulaban al gobierno se le atragantan sus anuncios estrella como la justicia universal la ley mordacea y la prisión permanente explican esta información que las promesas de Pedro Sánchez de prohibir las devoluciones en caliente o acabar con la cadena perpetua revisable esperarán al pronunciamiento de los tribunales exteriores expresa su reserva la recuperación de la justicia universal que dilapidó el Partido Popular permitiendo acabar con investigaciones como la del asesinato de José Couso y el gobierno decidió dejar en manos del Consejo de Estado la elaboración de la propuesta para limitar los aforamientos y aún no han tenido noticia y para terminar esta agenda de la cafetera nos vamos a un tema que sigue estando presente aunque sea en páginas interiores estamos hablando de la gestación subrogada y es que en el diario Puntos hablaban de la falta de regulación que alienta el negocio de la gestación subrogada en España a través de empresas intermediarias ante la imposibilidad de llevar a cabo esta práctica en España donde no está permitida son varias las agencias constituidas en los últimos años que hacen de intermediarias con quienes viajan a otros países en los que sí es legal la posibilidad de que una mujer geste para otros renunciando a la afiliación estas sociedades operan en un limbo que hace posible un abanico de ofertas sobre gestación subrogada al mismo tiempo que la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida de 2006 declara nulo el contrato de nuestro país más allá del registro mercantil como en el caso de cualquier otra empresa ningún organismo público controla o cuenta con un registro oficial de estas agencias sin embargo la ministra de sanidad María Luisa Carcedo se refirió hace unas semanas a estas sociedades y afirmó que habrá que analizar en qué marco legal se mueven y si traspasan algún límite en algún asunto que interfiera con la legislación española se podría actuar me estoy hinchando a tortas de ¿cómo era? tortas de mosto tortas de mosto tortas de mosto filosofía perdida buenos días muy buenos días muy buenos días bueno estamos encantados de que vengáis de visita filosofía perdida y belisa que estaban aquí escuchando atentamente ¿qué te parece hasta ahora? bueno de momento fenomenal me siento como en casa siempre es un placer coincidir aunque nunca habíamos coincidido en el lugar de trabajo bueno es verdad es verdad que estuvisteis en Castellote que os cogisteis el coche os fuisteis hasta allí que estuvisteis estuvisteis un par de días ¿no? estuvimos en Castellote y estuvimos en las cuevas de Cañat que de Tosalesa si no decimos el gran lugar y la verdad es que estuvimos fenomenal encontramos ciervos por el camino un par de veces disfrutamos muchísimo ¿ciervos encontrasteis? ¿Cabras? Caja la biología cabra la llevaba a regular se me iba mejor la física pero pero serían corzos quizás no eran cabras bueno en lo que si han acercado no se si en la biología de los alimentos pero lo que han traído son tortas de mosto y unos croissanes ante la supongo desconfianza sobre mi asunto gastronómico bueno también hay que decir que estamos en la época de la vendimia y entonces pues por el pueblo se hacen estas tortas y dije que mejor que llevar algo de lo propio a la capital para que la gente de la capital deguste los los placeres rurales del sur de España María Punto se ha decidido no probarlos vosotros sabéis no me ha dado tiempo a comer ¿vale? no he podido no he podido ahora ya tranquilamente con mi café pues ya me los probaré bueno este es el momento ya lo sabéis en el que apartamos las portadas de los periódicos y dedicamos un ratito a hablar de la vida de las cosas del paso del tiempo y hoy con visitas no es muy habitual que vengan oyentes así que nos hace una especial ilusión de momento hasta el momento está todo bien el café y todo eso no hay protestas claras veis que lo del picaporte era real o sea María Punto se lo liquidó con sus brazos hercúleos pero ya tiene historia este estudio eso sí cada vez que viene alguien entonces pregunta oye y esto me puedes enseñar el picaporte si lo tenemos ahí es verdad que Antonio Maestre no ha vuelto desde entonces pero Antonio Maestre vive con miedo pesadillas viendo a María a punto es abrir puertas y pero bueno como veis es un espacio pequeñito así chiquitín estaba pensando que si Antonio Maestre es experto en blandirse a dos manos batallas por los platos televisivos quizá tú que con tu gran fuerza puedes ser un contrapunto y ayudarle a combatir yo puedo ir detrás de Antonio Maestre rompiendo puertas por los platos de televisión bueno yo también he combatido puedo combatir con lo que me echen por platos le pongo mi currículum la hemos visto en TV3 y después se produjo el 1 de octubre la de Dios o sea yo no sé ahí hemos enviado allí y vamos hombre recuerdo que la primera vez que fui fue el fin de semana después de aplicarse el 155 ahí la enviaron a las fuerzas nacionales llegó el desembarco y volvió el barco de Piolín y llegó María así soy yo pero bueno que nos hace mucha ilusión de verdad y además están riquísimas estas tortas yo me he quedado bueno es que han traído pero el mosto no tiene alcohol el mosto es lo que tiene mucho azúcar entonces cuando fermenta y se convierte en vino el azúcar es lo que lo que produce luego la bueno la fermentación del vino viene de ahí el mosto es solo mucho azúcar claro es que aquí por aquí decían torta la que os vais a acabar llevando o sea no pero no físicamente en el plan que si vamos a acabar borrachos pero no el mosto yo recuerdo que de pequeña me lo pedía sí sí el mosto es el zumo de la uva antes de fermentar pues bueno sí porque no tienen no tienen podían haberlas traído con anís y empezar la mañana así a lo loco si queréis en un par de semanas que ya ha sido la fermentación puedo traer una botella os la envío por correo yo soy más de vino que de pastas con alcohol hombre como noticia para empezar la mañana es bueno saberlo ahora entiendo muchas cosas claro porque ya no tomas café y vienes con la nariz roja no podría ser oye por aquí por los bares todavía esa gente es importante que a las 8 de la mañana se está pidiendo un carajillo hay pim pam o sea que todavía hay hay costumbre esto es muy español que tenemos pendiente la película la película del viernes todavía no hemos decidido qué película yo como os aconseje película lo he advertido o sea mi película favorita es odiada por todo el mundo así que no será para tanto a mí también me ha pasado un poco no yo la verdad es que me voy a poner así muy íntimo pero es una película que me emociona siempre que la veo y el problema es que es una película como un lenguaje muy especial supongo que conocéis a Terrence Malick entonces el lenguaje que utiliza cinematográfico es un poco pero cuál es la película Dila no tengas miedo no tengas pudor reparo y a partir de este momento filosofía perdida pierde 20.000 seguidores de golpe la película es el árbol de la vida el árbol de la vida yo en esta tengo yo soy una de las que odia esa película premio premio del festival de Cannes de 2012 no pero es una película que o la odias o la amas eso es así efectivamente y entonces tú estás en ese lado yo estoy en el otro no hombre no la odio pero sí que recuerdo que la vi y luego tuve ahí cierto debate con las personas que les gustaba mucho pero yo recuerdo que cuando la fui a ver hubo gente que hasta se levantó de la silla yo lo que recuerdo cuando fui a verla al cine es que estaba al lado de una persona que nada más acabar empezó un aplauso y se quedó solo y yo era como yo quería haberte seguido pero yo necesito como 4 o 5 aplausos y solo Dios pobre sí fue una película una de las de Belisa de anime dicen por aquí Beli tú cuando quieras puedes también agarras el micrófono y estás invitada a participar en la medida que tú quieras pero igual de anime también puede ser una película es verdad que esta semana como la semana pasada ha habido algo de debate se ha especulado a cuenta de lo que ha ocurrido en Canadá la legalización del cannabis decíamos sería divertido una película relacionada con este tema que nos permita especular un poquito pero ha habido algunas propuestas muy interesantes también para película pero alguna película sobre de hecho enviaron nos enviaron hasta una lista de películas relacionadas con la marihuana que es muy cafetero cervezas y porros muy cafetero a las 8 de la mañana todo el mundo todo el mundo sí nos enviaron una lista lo que pasa que es verdad que luego también hubo cierto debate y es verdad que la mayoría de películas en las que se trata el tema de la marihuana o bien son de comedia que deja bastante que desear o bien son bastante dramáticas porque por ejemplo recomendabais muchos la película de Requiem por un sueño que ya no es tanto de la marihuana sino de drogas duras y yo la recuerdo con mucha angustia esa película y para analizarla es bastante complicado también el proceso de Requiem por un sueño yo creo que es una película muy bien construida de Darren Aronofsky ¿no? era el director era a ver está construida sobre la escalada de la droga entonces no tiene tanto la parte positiva de de la marihuana sino que directamente comenzaba con con dar el salto post marihuana y tal y meterse en tema de de venta ¿cuál es el el análisis positivo que tendría eso ver los riesgos que pudiera tener la 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 droga fuerte y decir planteamos una alternativa en la que la gente no dé ese salto ¿no? yo lo que creo que esa película a mí me gustó mucho porque vendía la droga como algo transversal en el sentido de que no es marginalidad a pesar de que a la gente marginal la empuja al fondo el conflicto que hay por el desconocimiento los problemas que se plantean a partir de la adicción pero pero requiem por un sueño sería para valorar qué es lo que una legalización de la droga y un control podría llevar a frenar todo eso porque lo que había ahí era descontrol tanto con la anfetamina como luego con con el tema de droga que quien la controlaba al final el final de la película uy spoiler tal no no metas spoiler hasta que no la hagamos pero si no oye sabes que hay gente que dice que luego no escucha el programa y dice es que me llenáis de spoilers digo pues si tienes una semana entera para verla todavía si no la vamos porque podría ser una posible película porque me interesa mucho el debate tal y como lo planteas a nosotros nos hay algo que nos para para abordar este debate porque por una parte está el peso de la libertad individual para elegir con qué tipo de droga recreativa quieres disfrutar de tu tiempo pero también tiene consecuencias evidentes en la salud pública en términos de salud pública y creo que es positivo informar sobre los riesgos pero conocemos muchas patologías relacionadas con la esquizofrenia por ejemplo que son detonadas por el uso de drogas entonces es delicado nunca sabes muy bien en qué espacio situarte por una parte yo tengo la convicción de que debieran ser legalizadas la prueba está en que lo que ha ocurrido en otros países y los índices y las cifras pero por otra parte tengo una cierta resistencia intelectual con eso porque me preocupa las consecuencias que pueda tener y creo que la responsabilidad de un estado también tiene que ser en cierta manera garantizar y ahí a veces cuando vamos a afrontar el tema decimos bueno pero desde qué perspectiva con información que la gente conozca los riesgos y conozca los beneficios y que cada uno tome la decisión libremente pero no es un territorio tan sencillo como para simplificarlo nos da la impresión yo creo que la clave que has dado ha sido el tema de la información cuando tenemos suficiente información podemos decidir sobre una realidad afrontando los riesgos y afrontando la parte positiva nadie se mete en un tema por la parte más perjudicial por ejemplo en el tema del tabaco yo creo que antes teníamos mil anuncios de marcas de tabaco diariamente en televisión o radio y teníamos muy poco de información y ahora sería al revés tenemos mucha información sobre los males del tabaco y de alguna manera la parte social ya te la dan en casa o en el ocio ¿qué es lo que hemos conseguido? pero sin embargo ha sido la prohibición pero baja el número de consumidores de tabaco digámoslo así porque la gente sabe todos los riesgos y una vez que ha fumado ve lo positivo de dejárselo si no tienes información pasa igual como con votar si conviertes votar en una opción entre varios partidos pues al final ves el que más te simpatiza el que mejor te cae el que queda mejor en televisión o sonríe mejor cuando tienes información sobre lo que ofrecen sobre lo que van a dar entonces tú ya no estás optando entre siglas estás optando entre programas estás optando entre políticas con el tema de la droga si sabemos todo lo que va a ir después y la gente está bien informada la gente puede decir asumo lo negativo porque lo positivo me convence o no y yo la afrontaría desde ahí yo creo que es un debate muy interesante y que debemos asumir además como sociedad adulta y como sociedad responsable y los medios tienen que contribuir a eso y pueden contribuir en ese papel precisamente también explicando cuáles son los riesgos y también los beneficios porque hay beneficios los hay médicos también los hay lúdicos que en esto también tendemos a considerarlo siempre como en una esfera casi alejada del debate porque se considera bueno pues también tiene un beneficio lúdico de la misma manera que el alcohol es fundamentalmente el objeto por el que se comercializa porque los beneficios bueno son dudosos salvo que lo cuenten los productores de vino pero pero si hablamos con médicos dicen no ni media ni una ni tres copitas o sea fuera el alcohol de la vida de las personas pero a mí además también hay un factor que además me gustaría que si algún día elegimos una película sobre esto pues se centrarse también en la hipocresía que hay porque en este tema hay algo muy hipócrita que se ha hablado siempre que te puedas pedir en cualquier sitio una copa de vino o un cubata y de hecho incluso también los mensajes que nos abordan siempre para beber 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 y sin embargo bueno pues con el tema de la marihuana somos realmente hipócritas porque al final la gente fuma marihuana es algo que se va a seguir produciendo y en el tema de las drogas se ha hablado muchas veces también el tema de la cocaína cuánta gente consume cocaína en España gente de todo tipo de clases gente de todo tipo de sitios y al final hay mucha hipocresía en esto porque se piensa que porque este prohibido no va a ocurrir bueno pues se está ocurriendo y en ese sentido se ha equiparado drogas como la marihuana con drogas mucho más fuertes que le incluyen todo tipo de mierdas decían ahora en el chat y es verdad incluso el propio tabaco que tiene un montón de elementos que lo hacen extraordinariamente adictivo y sin embargo bueno pues productos que son por obviedad más naturales pues en fin que tienen las pero bueno es un asunto que no estaba previsto ves encendiendo unos porritos que aún en la mañana algún día me pregunto claro sacarán todos estos audios de un día y ya se producirá es interesante dos cosas una que a lo que decía María hace poco María que tiene nombre como todo el mundo sabe perdón pues de ser divertida Fer de ser divertida tú que dices que no soy divertida tengo nombre de ser divertida resulta que han hecho una campaña porque vamos a ver de hecho traigo tortas de mosto porque vengo de una zona vitivinícola que produce vino y hay mucha gente que está desde la vendimia hasta la venta directa de vino trabajando en ello y oye lo hacen bien entonces a la hora de valorar cómo se consume el vino no sé si fue creo que fue el gobierno anterior claro no habría dado tiempo a las campañas publicitarias actuales que hicieron una campaña de promoción del vino entre los jóvenes José María Aznar no 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 estamos hablando de este año 2018 campaña de promoción de vino y al mismo tiempo en el ministerio de pues serie de asuntos sociales alertando sobre cómo el vino estaba alterando la conducta entre los jóvenes y luego ya pues todo lo que lo que sabemos de de temas más graves relacionados con el tema de alcohol y violencia de género y y hubo gente en twitter que lo unió las dos cosas dice a ver aclararos un poco porque este comportamiento es un poco bipolar estáis hablando de lo malo que es el consumo de vino y al mismo tiempo de lo bueno y potenciarlo entre los jóvenes de alguna manera nos mandan mensajes contradictorios y con respecto a la marihuana son todos negativos pero con respecto al alcohol al tabaco ya no tanto pero eso de consume porque es bueno la cerveza debes probar porque es bueno para el país entonces los jóvenes cierra tu noche con una copa de vino y luego no bebas está mal beber a mí de todas formas las drogas me parecen una herramienta interesante como como motor de relación social porque luego el problema es que hay drogas que son aislantes que te meten en una burbuja en la que tú estás como pero por ejemplo hay drogas que se convierten casi en un acto social que es lo que le ocurre muchas veces a los porros y entonces tiene esa parte de relación social oye lo digo yo que no soy consumidor y además abiertamente digo que no soy consumidor lo he dicho siempre porque me siento muy mal y me encantaría que me sentase bien porque es verdad que en circunstancias normales oye aquí hay una terraza estupenda que se podían poner unas plantas de marihuana que iban a salir por el tejado del edificio tuvimos suerte porque cuando llegué a esta casa me decía algún amigo mío me decía oye pero si es que aquí pega el sol todo el día o sea esto va a ser la leche y entonces decía ya paso de tener aquí y tal y de pronto un día ya lo he contado alguna vez llaman al timbre teníamos una entrevista que vino Zapatero aquí a ser entrevistado y aparecieron seis policías nacionales con dos perros y lo subieron por los tejados por todas partes y entonces digo vamos a dar gracias a Dios que no tenemos armas de fuego ni drogas porque si no somos inmediatamente llevados a picar piedra es importante por lo que dices tanto si tienes explosivos como si tienes droga respetar los controles aeroportuarios es un consejo que doy para que la gente lo haga saltárselo está mal está mal saltarse los controles del Prat tanto de explosivos como de droga es un consejo que doy para lo que y vosotros ya lo tomáis así como por si acaso la gente que viaja con con marihuana o con con costo con alguna droga así para fumar es muy osada la que viaja en avión yo no digo nada pero hay que ser osado porque a mí me pararon una vez en un aeropuerto con perros o sea pero un tinglao gigante y yo que no he fumado desde hace 35 años o 25 años o 20 años y y pasé el peor rato de mi vida el peor rato de mi vida digo si si llego yo a tener una traza de esa que bueno ahora ha habido un lío con ciudadanos lo habéis visto con Albert Rivera por eso lo decía filosofía perdida no 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 lo decía por eso no no tiene nada que ver nada que ver era el consejo del día vale era un consejo positivo para empezar con en vez de un consejo de Pablo Coelho pues uno de filosofía perdida claro claro no pues pues ha sido interesante el lío pero ha sido un control a ver por si alguien no lo ha escuchado resulta que Albert Rivera pasaba con varios policías nacionales un control en el aeropuerto y entonces en los aeropuertos cuando pasas por el camino por el que pasamos los turistas ellos pueden acceder por otro lado porque pasan con un policía y por razones de seguridad tienen derecho a atrás pero Albert Rivera pues quiso hacer un poco el paseillo que se le viera entre la gente entre el vulgo el populacho y entonces cada cierto número de personas hay un automatismo que te salta para y para que te hagan un control aleatorio y entonces te pasan que os habrá pasado alguna vez cuando vayáis pasado en un aeropuerto te pasan una especie de cintitas por las maletas para comprobar si hay restos de explosivos de drogas etcétera etcétera por el traje también si por la ropa las manos y tal son controles aleatorios que pasa que el hecho de que fueran el Prat y Albert Rivera y además no era un policía nacional sino alguien del personal de guardas de seguridad que es una empresa externa contratada que hace los controles del aeropuerto intentó parar a Albert Rivera y el policía nacional que la acompaña sacó la placa y dijo no ya me encargo yo y tal y el tipo dijo oiga es que salta el control automático y cuando salta el control automático yo no elijo y entonces el policía dijo que le pongo los grilletes y lo mando para adelante y entonces dijo el otro bueno pues yo voy a hacer informe y entonces Albert Rivera lo dejaron pasar y entonces ahí ha habido mucho cachondeo en las redes pues por todo lo que se especula en torno a Albert Rivera bla 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 posterior denuncia al trabajador que cumplía con su trabajo que al final resulta que cumplir con tu trabajo te llega una denuncia de la policía claro ahí se ha especulado mucho si realmente el control es tan aleatorio como se dice si lo puedes forzar lo puedes activar porque claro también tiene su cachondeo que dos trabajadores de él te ven pasar a Albert Rivera y le hagan un control entrando en el avión saben que tienen un titular de Twitter garantizado entonces ahí hay digamos pero empieza una una ola de todas maneras yo creo que es de una torpeza alucinante por parte no sé si de Albert Rivera o de los escoltas o de quien sea pero es una torpeza alucinante porque evidentemente Albert Rivera no iba a llevar explosivos es decir no te si vas a pasar por el control que pasa a todo el mundo pues lo haces no tienen y luego decías que sí que es aleatorio bueno a mí casi siempre me toca pero evidentemente es aleatorio si tú decides ir por el control que va a todo el mundo tú tienes que hacer lo que hace todo el mundo más que nada porque así te ahorras un titular un titular sobre el que se se han estado haciendo coñas se han estado tal y luego también lo mal que quedas porque tú estás hablando de que estás cerca de la ciudadanía que quieres que hablas de las preocupaciones de la ciudadanía sí pero en el control fronterizo en el control perdón del aeropuerto no estás haciendo lo que te están diciendo que tengáis que hacer no le hubiese costado nada vamos no sobre todo hombre algún algún viajero le han hecho quedarse prácticamente desnudo bueno ahora con las técnicas no hace falta porque a mí me pasaron uno de estos que te encierran dentro de una pecera que te desnudan virtualmente y te desnudan virtualmente ya no sé ¿pusiste alguna postura en concreto? no tienes tienes que poner la postura de soy una víctima víctima manos por encima de la cabeza brazos abiertos piernas también te ponen unas huellas de cómo tienes que colocar los pies y gira sobre ti la una especie de como de pared de cristal cilíndrica y puede irse gracias ¿cuánto han visto? te fotografían toda tu extensión ¿y no te la dan la foto? no eso creo que es un parque temático que te dan la foto cuando sales de la montaña rusa pero ahí no no me vi yo de todas maneras antes sí que me parecía muy violento pero yo creo que ya lo he normalizado con la edad ya uno sabe que los michelines que tienes son los mismos que los del guardia pura no pero por ejemplo lo de pasar descalzos el control de metales cuando pasas la maleta bueno pues al principio era como decías me tengo que quitar las botas ya es como que lo has naturalizado ya te vas quitando el cinturón las botas para pasar allí y incluso si te paran la maleta antes era como un drama y ya te ponías nervioso y decías que habrá pasado y ya es como que lo hemos naturalizado y tiene que ver con la autoridad yo cada vez que compro en algún centro comercial nos pasa a vosotros cada vez que pasáis el arco yo a lo mejor es que tengo síndrome de el síndrome del robo o algo genético que siempre considero que me van a parar y me van a dar una paliza en la sala de tortura o alguna cosa parecida yo lo que estaba pensando me miran como así son cosas diferentes por ejemplo como hemos normalizado que nos hagan tanto control cuando nos están convirtiendo en sospechosos pero es que además todo esto no sé quizás yo recuerdo que antes lo hacían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ahora lo hacen empresas que han externalizado la seguridad que las han puesto a empresas multiservicios que están dando una explotación laboral a los trabajadores y trabajadoras que cobran bastante menos que funcionarios del Estado que llevan muchísimo más tiempo trabajando perdón que trabajan muchas más horas de lo que haría un policía o un guardia civil y luego además todo esto para quitarnos cremas colonias geles o incluso agua para que consumamos dentro las horas que estemos solamente de los productos y de alguna manera incentivar el consumo e impedir que nosotros podamos salirnos de esa vorágine de consumo que se convierten a veces pues los espacios muertos en los que no tienen nada que hacer y tienes un montón de tiendas es como potenciación del capitalismo a nivel laboral y luego a nivel usuario y lo hemos normalizado en el año 2000 esto nos parecería impensable o nos parecía pues las bromas de que era todo carísimo de que no íbamos a consumir y ahora que estamos unos cuantos años lo hemos normalizado es que que se les ocurra ahora quitar lo de retirarte los líquidos como medida de seguridad que las tiendas de dentro van a decir que de eso nada pues las tiendas de dentro están felices claro de que te requisen cualquier botella con contenido de lo que sea y ahora que se les ocurra mira dice Japp Balfrey dice a mí en Madrid yendo a Canarias me llevaron a un apartado acompañando a un par de guardias civiles dice hasta ahí puedo hablar salvo que esté mi abogado presente y aquí Galgo Callejero dice María cuéntanos tus controles aleatorios pues nada no sé debo tener cara de tener explosivos pero pero si me suele pasar casi siempre sí me pasó sobre todo este verano este verano y el pasado sí bueno no sé ya lo normalizo ya nada de igual yo creo que los peores controles y la gente que que los ha pasado leí un a una periodista del país contarlo pero no puedo decir el nombre porque no lo recuerdo los del Estado de Israel para ir a Palestina te hacen pasar un montón de controles tanto aleatorios como de repente te ven muy joven y solo y te dicen pues no tienes pinta de pásate luego antes de entrar en el avión y de todo eso sí que son de desnudarse y dejarte en ropa interior y escáner rayos X de todo y y no se cortan absolutamente nada o sea directamente te consideran terrorista de entrada y luego tú tienes que demostrar tu inocencia y tal y luego ya que te pillan una bandera palestina y nos cuento y suele ser bastante mala política enfrentarse a los responsables de seguridad en estos sitios porque acabas emplumado y dices ahí esto no es una cuestión de ego ni de la arrogancia la tienes que aparcar porque ellos son los que tienen el monopolio de la arrogancia y como trates de quebrarlo a mí me pasó en Estados Unidos entrando que bueno me tuvieron como tres horas sentado en una sala llena de narcos o sea eso era como la serie narcos de Netflix y yo sentado así alrededor viendo gente con todo tipo de dramas personales una mujer que le quitaban a los críos se los llevaban porque había pasado con no sé qué y se entra en la butaca bueno yo trataba de decirle al señor oye es que me están esperando afuera se siente ahí no cabe la broma porque como como brome se acabas en pluma en una celda o sea no hay hay un capítulo de Friends sobre eso que no llegó a emitirse por los atentados del 11 de septiembre pero está íntegro en en YouTube está sin traducir porque ya cuando llegó a España estaba recortado y y quitado pero podéis verlo porque de hecho se quitó por eso era chelder bromeando sobre la posibilidad de que tuviera explosivos ¿en serio? sí 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 soy muy fan de chelder en France pero te va a encantar te va a encantar pero luego hablabais de bueno de cómo es tu relación con las autoridades cuando vas a un aeropuerto como por ejemplo Barajas y yo recuerdo tampoco o sea también tienen el monopolio de la simpatía ¿sabes? entonces claro yo iba a mí me pasa como hacer que cuando estoy en ciertas situaciones me pongo muy nerviosa y me pongo nerviosa incluso que que a lo mejor no recuerdo ni mi nombre y entonces creo que me preguntaron mi nombre o o dónde había nacido leyendo el DNI y claro me puse tan nerviosa y le dije pues mira ahora mismo ni lo sé y claro yo me empecé a reír y a él no le hizo ni puñetera gracia y claro ya dije vale bromas aparte le dije tal luego le contesté ¿no? pero pero dices ostras es que son inhumanos es que les han entrenado para para no tener ningún tipo de simpatía ni de empatía me gustaría hacer un pequeño paréntesis para decir una cosa parece que estoy pisando totalmente a Belisa pero que le estoy dando el micrófono digo quiero que la gente lo sepa porque aquí cada vez que te hago el pie para entrar me niega con la mano pero ella ¿sí? adelante y además han dicho han dicho él dice que tienes que ser tertuliano del programa filosofía perdida que tienes que participar bueno Belisa ¿qué tal estás tú? hola buenos días resistencia buenos días fosquitas estamos pidiendo este saludo desde el chat aquí aquí está mal por si tuviera yo aquí tendría que hacer ahí pues voy a recomendar anime buenos días resistencia voy a recomendar eso te iba a decir porque decían que ibas a recomendar alguna película de anime voy a recomendar a Silent Voice de Naoko Llamada que es un tema de acoso escolar que creo que es un tema que no hemos tratado y también el tratamiento de personas con discapacidad porque la protagonista es una chica pues dos películas mira se está anotando Meri dos películas que quedan porque es verdad que no hemos tratado acoso escolar bueno me parece que de forma tangencial pero bueno en en esta película de la ola pero no es el tema central claro y otra que quiero recomendar es El jardín de las palabras que es una película preciosa dura solo 45 minutos y de Makoto Shinkai que es el director de Your Name y también de anime más famosa también de anime y después el viaje de Shihiro que hicimos aquí era el viaje de Shihiro ¿era? sí el viaje de Shihiro que a María no le gustó nada una película preciosa bueno lo siento también los boletos de la vida y el viaje de Shihiro pues no sin embargo la vida es bella igual soy muy muy no sé no sé profundizar en las cosas abstractas y habéis traído café y habéis traído un montón de cosas decías que habías traído he traído un cómic de tres super heroínas nuestras de tres milicianas se llama Las damas de la peste por eso de Wonder Woman que por cierto María aquí es la Wonder Woman porque trae la verdad y la justicia a la cafetera bueno yo pienso que sí en defensa de ella y pasa controles anti explosivos en defensa tuya le falta la experiencia nuestra a Fernando totalmente pero te voy a decir una cosa Wonder Woman que aquí la amiga no ha visto la película todavía esta soy muy exigente es que es un película hoy ya me ha dicho que no soy divertida no yo no he dicho eso y además no lo he dicho en antena así que me he dicho que no soy divertida no lo que sé que no se cuentan antenas se queda fuera de antena no hace falta pero me ha llegado toda la audiencia sabe que sí eres divertida o sea que pero bueno el caso es que que os agradecemos un montón que hayáis venido de verdad de visita a la cafetera que es un lujazo además vais a estar un par de días en Madrid y tenéis un montón de otras visitas hay una emisora de radio de estas convencionales antiguas analógicas del pasado del pasado otras cosas de otros tiempos bueno es una emisora que está de capa caída últimamente desde nuestra dirección no han vuelto a levantar cabeza bueno en honor a la verdad y luego vais a ver a Wyoming gracias por cortarme no debería de haber no 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 lo que estaba pensando no lo debo decir y luego sí vale vamos a ver a Wyoming sí y unos cuantos amigos también que de la resistencia que al saber que estamos por aquí estamos ahora concertando comer donde vernos tal una cerveza en el intermedio es como los reyes habéis llegado aquí a Madrid tenéis un montón de citas de compromiso bueno vejísa está en las fiestas de Fuenlabrada o en las Fuenlabrada he estado en Leganés este fin de semana en Leganés ¿eran fiestas en Leganés? no pero tengo amigos allí y voy a visitarlo siempre que ah o sea de fiesta por Leganés que si se entera Mary que había fiestas y no estaba ella que es tan divertida pero Mary la fiesta de la Cueva de Cañar eso sí la fiesta de la Cueva de Cañar que Enfermero Salesa me ha encargado precisamente que lo diga el Convento de las Servitas que es donde hacen unos conciertos fantásticos que los van a el Convento de las Servitas los van a reformar y están pero si estuve yo en verano está hacen unos conciertos ahí entre las ruinas que es una auténtica pasada una auténtica preciosidad voy a decir cuando estuvimos ahí en en las Cuevas de Cañar que las fiestas son increíbles y la gente es todavía mejor el lugar es fabuloso y bueno y y estuvimos fenomenal y estamos la sauna la sauna dice Belisa de la sauna porque Berto nos comentó que bueno el contexto es vamos descubriendo el el pueblo con una parranda que iba pasando de peña en peña dándonos un pequeño refrigerio con alta gradación y y descubriendo y yo de repente digo bueno el pueblo es fabuloso pero me pareció increíble que tuviera que tuviera hotel en el sentido de que con el nivel de habitantes que tiene no es tan habitual en el sur encontrarse eso dice no no y además lo mejor que tiene es que tiene una sauna con unas vistas increíbles de de toda la de toda la zona del del maestrazgo dice sabes lo que es una sauna cuando ves todo eso nevado y estás tú en tus 80 grados o 70 los que sean viendo toda la nieve y disfrutando digo pues me estás convenciendo para hacer una visita en febrero y tenemos previsto ir en en febrero a iremos primero a a la de Pandá para recordar a a todas las personas que que murieron y que que viajaron a de Málaga a Almería huyendo de 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 en la guerra civil y fueron bueno por tierra mar y aire atacadas todo civiles mujeres niños ancianos y y se hace una ruta senderista que arranca de de Málaga que la estaba haciendo Teresa cuando la entrevistasteis en en febrero y termina en en Almería haremos un tramo que es la parte pues pues dura pero que hay que hacer y recordar pues creo que es el el acontecimiento con con más civiles asesinados de la guerra civil por encima incluso de de la matanza de Badajoz y luego ya la parte de ocio con con Berto Salesa con con el rey republicano Nacho Scursell con bueno por Scursell que además teníamos un mensaje enviado por Scursell y bueno si no ya lo emitimos si el de la anterior pero lo estuvimos retrasando cuatro días por un error de configuración aquí lo contamos todo si si pues contándolo todo también tendrás que contarlo del gato maoísta ¿no? hablando también de María y de uy que ha pasado que ha pasado la visita a Castelló te dio para mucho ¿en serio? a mí no me preguntes yo no sé nada de esto y luego al día siguiente me encontré una colección de gatos maoístas leyendo el libro rojo fue muy divertido bueno pues os esperamos otra vez en en Madrid en Aragón que estéis ahí recorriendo la la zona y os agradecemos de verdad de corazón que hayáis venido al programa y que hayáis venido con tantos manjares y tantas cosas ricas riquísimas nosotros que estábamos a dieta pero pero por un día no pasa nada ¿no? no pasa nada yo voy de día en día voy ganándole terreno a la dieta Elisa filosofía perdida de verdad muchísimas muchísimas gracias de corazón gracias por vuestro cariño y vuestra compañía gracias a vosotros cuidaos mucho muchas gracias y a todos los demás os emplazamos mañana mañana volvemos con más os agradecemos muchísimo mira dice lo que pasa en Teruel dice Atisbo Futuro no se suele quedar en Teruel dice los secretos de las fiestas bueno muchísimas gracias de verdad a todos Mary gracias muchas gracias que sí que eres muy divertida que no era en serio jolín no me mires así soy en fin un agua fiestas no lo haré tampoco cuidaos mucho adiós a todos cuidaos si no eres un terrorismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas no lo haré no ¡Suscríbete al canal!